Y porque ustedes lo pidieron, viene nuestro queridísimo y bonito maquillaje navideño. El navideño de la Rita. Y muchos me dijeron que quería que recreara el maquillaje porque ustedes quieren hacerselo en su casa. Síganme el paso. Yo ya preparé mi cara, es decir, ya trae todo. Contorno de ojos, trae un primer, cremita de día, trae ahí un suerito, trae todo. Y también traigo un primer. Y ya preparé mis ojitos. De hecho ya trae el primer. Acuérdense que para que el amarillo agarre necesitas tener un primer de ojos, de párpados. Y después del primer de ojos usas un corrector como marfil para poder ponerte esta base. Esta es la prebase para poder empezar a poner las sombras. Entonces bueno. Yo ya traigo una base de maquillaje que la vamos a ocupar. Voy a ver si me funciona que no tiene mucho que me la hice. Pero bueno, creo que lo que más les importa son los ojitos, ¿verdad? Porque ven que hicimos como una especie de arbolito de Navidad. Pues como les gustó mucho, lo podemos hacer. Aquí me estoy poniendo estos un poco más abiertos de mi ceja. Para que nos dé el efecto del arbolito este de Navidad hasta acá. ¿Ok? Listo. ¿Y esta idea fue tuya? ¿La viste en algún lado? Sí. No, esta fue mía, 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 de mía, así tal cual. Nadie me la enseñó. Yo estaba aquí. Teníamos que grabar promos para Navidad. Y dije, ¿qué hacemos? Y que me pongamos. Andaba creativa la muchacha. Andaba creativa, como diría mi querida. Este, había mostro. Y entonces, bueno. Comenzamos con el amarillo. Que como ya tenemos la prebase, pues va a ser más fácil empezar a poner el amarillo. ¿Hasta dónde tienes que poner el amarillo? Literal es, como dirían las chicas, párpado móvil. Todo el párpado móvil tiene que estar lleno de amarillo. Que también, si tú quieres poner otro color de base, adelante. Pero tendría que ser un color claro. Porque si no, el verde no se va a ver bien. Tiene que contrastar con el verde. Ajá. Yo uso estas paletitas. Que en realidad, los colores que tú tengas. Vamos a necesitar el amarillo. El rojo. Y el verde. Ajá. Vamos a necesitar también, aparte de las sombras, como ya les dije. El primer que va abajo del ojo. O sea, que va empezando para preparar el párpado. Un primer. Yo uso este primer. Que es de la misma marca que ya les había dicho de Melaleuca. Que si ustedes quieren, me escriben. Y les digo cómo pueden conseguirlo. Y usas un corrector. Corrector literal. Como el de las ojeras. Yo uso este. Esta marca mexicana Buena Onda. Este es el Yellow 8. Y te hace un paro. O si no, también uso esta marca para teatro que es con K de Kilo. Crío y termina en Lando. Ajá. Entonces, una vez que ya pusiste todo el amarillo. Que ya empezó a tener ese bonito color encendido. Pásate, manita. Ya viene Steffi porque me llama a poner mi peluca. ¿Verdad, manita? Sí. Ahí se acomoda Steffi. Ahí se acomoda Steffi. Y nosotros seguimos con el buen tutorial. Pues estaría padre que alguien viniera maquillado así. Sí, con dice en las funciones navideñas, ¿no? Ándale, estaría bueno en el maratón navideño. Y ya que vengan así maquillados. Igual en una de esas. Les hacemos 50% descuento. Ándale. ¿Va? Pero me tienen que avisar que van a venir maquillados así. Porque si no, este... ¿Cómo dejamos los boletos al 50? ¿No? Hay que pongan en los comentarios. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues bueno, ya que tenemos el amarillo. Vamos a usar un verde. Este verde, que es como verde muy banderoso. Es el tono 08. También de esta marca maravillosa mexicana. Que es como un estornudo. ¡Su! Aquí es donde no debo moverme para que me haga mi ranita. ¿Cómo está, Steffi, mi amor? Bien, mi amor. Qué bueno. Ay, manita. No conseguí el spray, pero ya te lo voy a traer. Checa, ¿cómo van mis canas? Sí, vale. Todo esto que ven es lo que me ha crecido este año. ¿Verdad, Steffi? Sí. No lo hemos tocado. O sea, nada. Ni un tinte. Lo más que me hice fue un botox. Y eso para reestructurar la... La... El pelo. Y que literal se te ve así. O sea, yo me metí a bañar y salí. Y así que quedó. Así que quedó. Ni secadoras ni nada. Entonces eso también le ayuda. Ok. Aquí viene lo bueno. Tomas el verde. Salud. Y de donde está el delineado, o sea, donde está lo marca tu tape, ahí vas a hacer como una especie de siete. Dejando un poco de espacio arriba, porque si no dejas espacio arriba, ahí es donde van los caramelos. Entonces si no lo dejas, el espacio de arriba de las cejas, entre la ceja y tu párpado, no va a entrar la... La parte de los caramelos. Ahí está. Ahí está. Solamente es como marcarlo para ver que este... Porque lo vamos a terminar de que quede muy bonito con las sombras. Todo lo que te pones en cremosito, lo tienes que sellar con polvo. Porque si no, con el polvo que decidas, ¿no? En este caso, si este es verde, pues le voy a poner tono verde. En el momento en que lo sellas, te dura más. Entonces ahora vamos a tomar este verde, que es un verde muy navideño, como verde bandera, verde navideño este. Y lo que haces es, yo tomo esta brochita que está como planita, para que no se salga de la raya que ya tracé. Ya que como que lo sellaste sobre lo que ya trazaste. Para que esté... No me le debo mover tanto a este fiel, porque luego... Si te das cuenta, no lo estoy llevando hasta acá. Porque aquí es donde vamos a poner la estrellita, que se supone que es la que va del árbol. ¿Qué te falta, mi amor? No. Esto. Si se dan cuenta, estoy cuidando de respetar mucho lo de arriba. Ajá. Porque ahí es donde va a ir lo blanco. Recuerda, siempre sellas con la sombra. El color siempre se sella, porque si no lo sellas, se te va a correr y no te va a durar toda la noche de navidad. Y pues, ¿qué pasó? Ok, ya que tenemos esto, ahora voy a tomar... A ver, lo he preparado en esta tapita. Ahora, siempre pongo agua micelar. Ay, ¿cómo huele ese... Aceitito. Aceitito. Que me pone aceitito en mi pelo. Pongo una palcita húmeda para poder limpiar mis brochas. De los colores que voy usando, como por ejemplo este verde. Aquí lo pongo. Y ya le podemos ir quitando el tono del verde, para que no se le impregne tanto a las brochitas. Y si en algún momento necesitas usar otro color, pues también lo puedes usar. Ok. Tengo otra brochita parecida a esta, que creo que de hecho son iguales. Aquí están. Parece que está sucia, pero no está limpia. Es que creo que apenas hace poco volví a usar el verde. Yo uso este iluminador. Este iluminador me gusta, porque sí te da el color blanco, como muy sólido. Y es como cremoso. Entonces, con lo que quiero es que el blanco de arriba quede muy intenso. Entonces, aquí le apachurras, para que salga el color. Aquí ya empezó a salir el color. Y lo vas a poner en arribita del verde, con mucho cuidado. Para que te quede perfectamente blanco. ¿Ya viste? Mira. Y lo llevas hasta acá. Hasta donde llegue el tape. Este sí lo vamos a jalar. Hasta acá. Y ahí la estrellita va a terminar de cubrir. El color blanco. Si tienes una brocha un poco más delgadita, que quieres usar también. O sea, tú tienes que ver también de qué tamaño es tu párpado, o de qué tamaño es el espacio que tienes que llenar de blanco. Son unas estrellitas que encontré en una plantilla. Pero mira, aquí está lleno de estrellitas. ¿Ya viste? Que son las que vamos a usar como para las esferitas. Y hasta arriba voy a poner esta estrella. Mira. De un tamaño más grande. Pero ahorita llegamos al momento de las estrellitas. Entonces, bueno. Ya que pusimos ese, ahora vas a tomar un lápiz rojo. Este rojo. Y lo que tienes que hacer es llevar las líneas como si fuera un caramelo. Estoy esperando a que seque tantito el blanco para que no se nos vaya a manchar. Mira. ¿Sabes cuándo te vuelvo a comprar? Ay, ¿estás grabando? Sí. Y yo. Mira cómo la estoy haciendo en diagonal, ¿eh? No están derechitas, sino como que van así. En diagonal. Y ahora lo vamos a hacer del otro lado. Un diagonal. Un diagonal. Un diagonal. Un diagonal. Y un diagonal, ¿ok? ¿Y en qué quedamos? ¿Cómo se sella? Pues se sella con sombra. Para que te quede más rojito. O sea, que te quede más intenso el color. Pues tomas el rojo. Un rojo muy intenso. Mira. Y te vas rayita por rayita. ¿Ya viste? Para que nos quede bien intenso el color. Y aparte lo bonito que tiene es que es indeleble. Entonces te va a ayudar a que dure más tiempo. Lo que queremos es que nos dure toda la Navidad. ¿Verdad? Que nos dure de Navidad a Nochebuena. ¿Cómo? ¿No sabían? La Navidad es el 24 y la Nochebuena es el 25. Información que ocurra. Entonces vamos a tomar. Pero son toquecitos. Nada más para terminar de sellar lo que ya pusiste. Sin tapar el verde. ¿Ya viste? Mira que intenso se ve. Ya se ve mejor, ¿no? Y ahora, muy importante para enmarcar todo, hay que poner la ceja. Que la ceja yo la voy a llevar hasta allá porque además estoy en teatro. Entonces, como estoy en el teatro, pues no puedo hacer la ceja más grande. Ahora, este es un maquillaje para teatro muy grande. Tú puedes decidir qué tan grande quieres llevar el caramelo o el árbol. Como tú quieras. Depende de qué tanto cierres el tape. El tape pudo haber ido más aquí. Y te queda más chiquito. Es como tú quieras. ¿Ok? Al final es su decisión. Ahora vamos a poner la cejita. Yo uso este que tiene cera. Y tiene como la sombrita. Este me encantaría decirles que existe, pero no. Esta marca lo descontinuó. Sí, lo descontinuaron. Llevo meses buscándolo y ya no lo hacen. Pero, pues ahorita encontré uno de la marca que parece estornudo. Y tienen una sombrita para ceja bien padre. La cejita va arriba del súper caramelo. Porque, haz mi mundo de caramelo. ¿No? Debe el aire con algodón. Que las hojas caigan del cielo. Las estrellas fiñatas son. ¿Qué tal, no? Mira, lo voy a llevar hasta acá. O sea, voy a llevar mi ceja hasta acá. Como esto ya empezó a secar, ya no se corre, ¿ya viste? Ya no me llevo el color. Ni el blanco, ni el rojo. Y se ve súper intenso. Y también las rayitas de los caramelos, tú las puedes hacer tan delgadas o tan gruesas como tú quieras. Depende. ¿Qué sigue? Yo ya traigo casi el corrector, ¿verdad? De las ojeras ya casi no. No, igual y las limpio. Quitas tape. Quitas siempre hacia arriba. El tape no se quita hacia abajo, cariño. Ahí está. Y mira, queda perfectamente derechito. ¿Ya viste? Y ya va a empezar el momento de la decoración, pero lo vamos a hacer después del delineado. Vamos a necesitar también un delineador negro. Mano, me comí una. Esa salió volando. ¿Quién sabe dónde quedó? Me comí. Me comí. Yo te la guardo aquí calientita, manita. Delineador negro, que a mí este me gusta porque es el que puedo manejar mejor. Para mi ojera uso este otro de la marca de estornudo. Este es el Light Beige 2. Yo creo que sí le voy a dar un poquito más a mis ojeras. Nada más para terminar de cubrirlas bien. Porque acuérdense que esto es teatro. Y pues sí se tiene que cuidar bien todos esos detalles. Y sobre este, para teatro yo voy a poner... Hola, babies. Hola, Jenny, tú. Delineador, delineador. Digo, corrector, corrector. También uso mi base de muy preciosa. De la misma marca. De estornudo. Esa. Y entonces vamos a poner un poquito para tapar mejor. Sí, sí me voy a poner en toda la cara la base. Ya, chingues. Para que nos quede más padre, ¿no? Yo tomo esta brochita. Entonces, bueno, acuérdense. Ya le pusimos, ahora hay que sellarlo. Ajá. Aquí está. El negro. Y uso esta sombrita. Aparte esta sombrita me gusta porque tiene britos. Sutiles. Creo que ni se ven. Pero es tan padre. Ay, acá yo me voy a poner un pestaño muy bien loco, pero ustedes se pueden poner la pestañita que quiero. Aquí está. Ah, pero es el último de que me voy a poner un pestaño muy bien loco. Aquí está. 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 Para este teatro no necesito difuminar las correcciones. Al contrario, las tengo que dejar ahí muy marcadas porque si no, no se notan. Pero vuelvo a lo mismo. Ustedes lo pueden hacer. Este afuminadito y todo. Obviamente para un maquillaje normal no lo vas a hacer así. Obviamente no. O quién sabe, a lo mejor a ti te gusta el maquillaje más cargado, adelante. O si te quieres disfrazar de Rita, también sería chido, ¿no? También lo puedes hacer. Pero sí, yo creo que si traen este maquillaje ahora para el maratón navideño, les hacemos 50% más cargado. Sí. Estoy de acuerdo. Ya. Ahora, rubor. Tienes razón, ya empiezo a aparecer nomás, Rita. No, y aparte empiezas a hablar como lagunilla. Sí, ¿verdad? Mira, entonces te pones y te quitan. Es que sí se queda pegado. ¿Verdad? Mira, mira. Se empieza a maquillar y a peinar. Y luego, luego empiezo ya a hablar así. Hablar como la Rita y todo. Ahora, ahora. Ya llegó Lizardo. En cualquier momento me van a mandar al soundcheck. Todavía tenemos tiempo. También uso este iluminador. Este es el Virgo 06. De Sue. Ajá. Yo uso un abanico. Solamente me falta delineador negro, pestañas y las decoraciones de las estrellitas. Y ahí va. Ahí va quedando nuestro bonito este maquillaje navideño. ¿Por qué ustedes lo pidieron así? La boca es roja. Que es lo mismo. Usas este, el lápiz, y luego este. Y es este tono rojo increíble. Lo padre de este es que es indeleble. Entonces, este es el que uso porque como ves a Albertano y todo y de pronto, andamos ahí bailando, le puedo manchar la ropa. Entonces, es bien importante usar indeleble en el teatro para no manchar ni a mi compañero, ni la ropa, ni incluso la mía. Y también me van a manchar en los dientes. Y poder sonreír así bien a gusto. Pues, ya me cambié y ya fui a hacer mis bonitos soundcheck. Y ahora vamos a hacer el delineador. ¿Cómo se hace el delineador? Mucho pulso, señores. Vas a tomar la misma línea que te dejó el color verde, donde está la cinta. Que otra manera de hacerlo es que no te quites la cinta. Entonces, te pongas la cinta y nada más que te arriesgas a pintar más la cinta que a ti. Entonces, bueno, tomas aquí y yo lo llevo hasta el final. Y ya de ahí, lo que tienes que hacer es tomar el grueso del delineado que dejaste acá. Y aquí está la clave de todo. Que de aquí puedas hacer un gran triángulo hasta la otra punta. Lo voy a tomar desde aquí. Vuelvo a lo mismo. Este es un delineado para teatro. Ustedes lo pueden hacer lo más chiquito o lo más grande que quieran. Depende de qué tan larga hagas la primera línea. De eso depende todo. Y como este delineador necesita secarse muy bien porque si no... Manchas todo. Lo que hago es no abrir el ojo y... Ventilado. ¿Qué es eso, maita? Es para ti. ¡No! Es un regalo de Navidad. ¡Ay, no, mana! ¿Qué hiciste? Pero es que yo... Espero que te guste porque yo prometo darte algo para tu casa. Besa un chingo, güey. Y te amo. Me encanta. Mira, así. Pero sí. Sí. Manita y... Ahorita lo abrimos juntas. Claro que sí. Y ojalá les termino de enseñar el bonito delineado acá. Y si yo quiero salir así al Oxxo con ese... Tú puedes hacer lo que tú quieras. Está perfecto. Sigan los consejos de la Miss Violeta. Exacto, exacto. Makeup Artist. Eso. Makeup Artist y sé larritas. Bailarritas. Ahí está. Bailarritas. Exacto. Ahorita lo abrimos, manita. Sí, manita. Gracias, manita. Yo también. Entonces, así esperas a que se seque súper chido. Y como esto es como de plastiquito, como que se seca bien. Ya te quedó el delineador. Ahora. Como mis pestañas ya traían rimel, ya no hubo necesidad de volver a ponerles. Pero les tienes que poner. ¿Ok? Otra vez. Ahora de este lado. Igual. Tomas este. Jalas. Hasta el... Donde termina como el verde antes de que empiece el color del caramelo. La primera línea. Y luego del grosor que dejaste acá. ¿Por qué tiene que ser tan grueso? Porque es teatro. Estas como ya las usé. Mira, tienen el pegamento. Yo cuido mucho mis pestañas. Me duran muchísimo. ¿Verdad? Pero no están tan malas. Entonces. Puso la lenita de brillo. A ver. Dejarlas en... Un montañita. Mira esto. Estuve a punto. ¡Ay! ¿Por qué no te lo hubieras hecho? ¿Qué? ¿Hubieras reventado? ¡Ay! ¡Ay! Me gusta tu modelo de peluche. ¿Qué? No te has... No te has dado baños de pinaco. Él te hace eso, Viole, también. Te agarra la playera y te les hace así. No, porque así le va, Tata. ¡Ay! ¡Pero qué manía de bajar los cuellos y todo y ganarlos! ¿Cómo está, Matita? ¡Linda! ¿Cómo está? Bienito. Si la productora cree que esta temporada estuvo más audible que la otra, yo no se lo creí. Le dije, yo no creo. Le pusimos el super pegamento y hay que darle tantito con la... Con el ventilador, porque si te las pones así, no van a pegar. Tiene que estar un poco seco. Ahora, las pestañas no se ponen, para teatro, no se ponen al ras de las tuyas. Porque entonces se te cae el párpado. O sea, se ve como dormido el ojo, como agachadito. Las pestañas para teatro se ponen en diagonal. Entonces, mira, de aquí la pego, pero la llevo en diagonal hacia arriba. Quiero hacerme una, pero de este lado. Ahora esta pestaña no quiere la ver. ¿Te parece esta? No, no es la verdad. Bueno, mírala. Mírala. Está jugando conmigo. ¡Ah! Sí. Terróneo. Mira, te das cuenta cómo queda hacia arriba. Están ya así las otras. Solo si te acercas, pero si te alejas, se ve el ojo así. ¿Sabes qué? Y todo mundo así y yo. Señor, no se me sale. Eso se trata. Teníamos bengalas, pero aparte las llevábamos de parlimitadas. ¿Quién crees que se encargó de ahuyentar a la cama? Justo. Estrellitas y estrellitas y estrellitas. Vamos a poner tres estrellitas de cada lado. Son como las esferitas. Igual. Pones pegamento. Pones pegamento. Sobre todo en todas las esquinitas. Bonito ventilador. Que si no, no se pegan. Y estas las vamos a poner como si fuera la punta del árbol y del caramelo. Ajá. Mira. ¡Qué padre! ¿Ya viste? Entonces, aquello que pudo haber no quedado muy parejito, no pasa nada porque la estrella lo va a cubrir, que era lo que les decía. Le ponemos pegamento a esta. Y le vamos a poner también el piecito del árbol, que es lo que yo digo, pero son como brillitos en esta parte de aquí abajo. Ahí está. ¿Ya viste? Una, dos. Estas son así de grandes. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo teatro. Acuérdense. Entonces, ahora vamos a poner las chiquititas. Yo me las pongo con esta brochita porque están tan chiquitas que mi dedo no entraría. ¿Ya viste? Mira, ahí está. Y entra en red. Ahí está. Voy a poner la boquita y miren, todos los brillitos. ¿Ya vieron? Mira. Aquí las que son como las esferitas y la de hasta arriba del arbolito de Navidad. Y lista. Ya que es Rita Navideña y si tú quieres recrearlo, ya sabes. Y si vienes al teatro, acuerda, avísame, si traes el maquillaje hay 50% de descuento.